A ver que hay por aquí Los fanáticos de Hunter x Hunter son un grupo de séquitos que dicen que su anime es una obra maestra y ni siquiera terminó Algunos hasta di... Es verdad, esto es mucha verdad, eh Dice que con el final del anime se conforman, dice que Naruto le copió absolutamente todo a su obra, que si... Hombre, si que tiene unas cuantas cosas copiadas, ¿no? El examen este Shinobi y todo esto es bastante copia del examen de cazador de Hunter x Hunter Los examenes Chunin son iguales a los de cazador, los Akatsuki con el Ryodan y Sasuke que es una copia de Kurapika Se pelean por qué arco es el más god, si el de Yorchi o el de las hormigas Chimera, pero nadie se anima a decir que Grid Island es ZZZ O no, es ZZZZ Actualmente viven en Twitter reaccionando cada vez que Togashi sube una hoja de nuevo capítulo de manga, pero que ni siquiera se entiende que está dibujando Es que yo de verdad creo que lo mejor que le vendría a Togashi es literalmente no dibujar su obra Que tiene problemas de la espalda y todo eso, que dibujo de otro, ehhh... Y que él escriba y ya está, de verdad sería lo mejor, lo mejor, eh Entonces eres fan de Vegetta 777, perfecto No, es que me gusta más de Mega Instinto, no sé, tiene un rollo que me mola más Los fans de JoJo buscan referencia en absolutamente todas las series que miran, aunque no sean anime, y gritan ¿Es esto una JoJo referencia? Se ríen de todos los chistes, por más malos y repetitivos que sean Viven imitando y diciendo las mismas frases a cada momento Lo de la JoJo referencia es una realidad como una casa Pero como una casa Porque yo lo he hecho Se viven peleando por qué parte es la mejor o cuál tiene el mejor prota Te dicen que tenés que ver todo desde el principio porque si no no vas a entender la obra Y que... Hombre, yo soy normal Si te salteas una parte, ya te hacen la cruz Siempre están en guerra por ver cuál anime es mejor, si la versión del 2003 o Brotherhood Dicen que su... Yo la de 2003 no me la he visto, yo solo me he visto la de Brotherhood ...es la mejor y se aclaman que es el único jonen que no termina mal El humor de la serie es pésimo y no lo quieren admitir Viven haciendo los mismos chistes de Nina desde el 2005 No pueden admitir que si no fuera por los villanos su serie no tendría tanto éxito Viven haciendo... No, no, a ver, a ver Literalmente si no es por los villanos Boku no Hero no lo ve nadie Quiero decir Es... Se nota que en un serie es un poco meh Y es así Cuando literalmente Los... Los mejores arcos son los arcos en los cuales no salen los protagonistas Quiero decir, los mejores arcos es el arco de los villanos y cuando salen Devil Ya está Cuando no salen estos dos Boku no Hero mejora exponencialmente Cuando salen estos dos Hace wiii Que no se me note ni odio a Boku no Hero eh De hecho en el top que he hecho sale un personaje de Boku no Hero Se ponen como locos por personajes que tienen un solo momento bueno en toda la serie Y después no hacen nunca más nada como Mirio o Kirishima Por ser fanáticos de esta serie se creen superiores y redechi al resto Dicen que por verlas son re maduras e inteligentes y entienden todo lo demás Se viven peleando por quien es mejor si... Eh... Tienen unos... Tienen unos fanáticos muy pseudo intelectuales de mierda L o Kira Hasta te insultan y recriminan por no ser del team que ellos aclaman Dicen que la serie terminó el capítulo donde muere L y que todo lo demás es malísimo Y no soportan el típico chiste de Y si era tan inteligente ¿Por qué se murió? De los fandoms más insoportables Se creen en el titan porque... Eh... Estos si que son pseudo intelectuales de mierda Me gusta, me gusta Evangelion Pero no soporto a los... Estos que van de intelectual viendo anime no lo aguanto Es algo que... Que odio Odio muchísimo Eh... Pero es que los de Evangelion hay algunos tíos que son insoportables tío Fue... En plan... No... Es que esto significa aquello con las pelotas tío Significa... Pues lo que significará Si... Seguramente tú no lo entendiste Eres imbecil Dice que entendieron la serie la primera vez que la vieron Si no la viste te obligan a hacerlo Si no entendiste la serie o la tuviste que ver varias veces se te burlan Te hacen un mapa conceptual para que entiendas como tenes que mirar el anime Tenes que mirar hasta el penúltimo capitulo, mirarte tres ovas y las películas Y recién ahí terminas de entender la serie Pues yo... Yo creo que me vi todo el anime Me vi las ovas, me vi las películas Y sube un huevo de lo que... Creo, eh... No me acuerdo Joder, pegó donde duele con Mirio La verdad es que sí, mira que dos personajes más decente Ahí tienes todas las razones, eh Misato es la mejor waifu de Evangelion con diferente Y la legal Pero no Era una tía que bebía cerveza como un alcohólico Joder, para que más, tenía un pingüino de mascota De los creadores de Naruto le copia a Hunter, llega Jujutsu le copia a Naruto Un grupo de cuatro integrantes, con un gritón, un emo y una chica rude Lo peor es que Jujutsu tiene más bases en Bleach que Naruto muchas veces La verdad, pero mucho más Y su profesor de pelo blanco con ojos vendados Ah, pero no lo admiten, obviamente Su anime es de lo más cliché que hay, pero no te lo van a admitir Se salvan de todas las críticas porque su anime tiene tremenda animación Todo el presupuesto que era para Shingeki fue para Jujutsu Kaisen Se caen delincuentes solo por ver el anime Ostia, yo, de verdad, no he pasado Creo que una de las veces que más vergüenza ajena ha pasado en mi puñeta la vida Fue en el salón del manga, el último que fui Que había gente que iba con la bandera esta de la... De la banda esta de Tokyo Rebel, yo no me acuerdo el nombre Y claro, la bandera es... Bueno, no es la esvástica, pero se parece, ya me entendéis Iban por ahí gritando Gritando, toman, toman, toman Pero un grupo enorme de gente andando por todo el salón, dando vueltas Y hubo un momento que se pusieron a hacer el saludo nazi, tío Hubo un momento que se pusieron, literalmente, un grupo de ellos, no todos A hacer el saludo nazi Y no es coña, tío Te juro que pasé una vergüenza ajena que me quería ir Me quería ir Daba asco Pero daba un asco ¿Fue al último que fui o fue al otro? Bueno, no me acuerdo Pero en un salón en el que fui y pasó eso Y no es coña, eh Es que eso tal cual Lo grabas Lo subes a las redes Lo sacas de contexto en plan Un grupo de neonazis asaltan saludo del manga Brutal De verdad, os puedo asegurar que está en un momento de lo falso Es completamente cierto Lo... Lo pasé muy mal en ese momento Dije, ¿pero qué es esto, tío? Dicen ser como Mikey y Draken Pero en realidad son más parecidos a Takemichi Se quejaban de la censura del símbolo Manchi Por su parecida levástica nazi Y por eso dropearon el anime Y se fueron al manga Después de ver un capítulo Ya estaban buscando en internet para comprarse las... La verdad, es que quedó muy feo Sin tener nada ahí en medio, tío Podrían haber puesto otra cosa Joder A ver A ver Yo supongo que lo del saludo lo están haciendo en plan, coña No creo que fueran nazis Espero Pero... Fue un momento muy incómodo, eh De verdad, que fue un momento que dije Tío, qué incómodo es esto Está bien, eh Joder Este, chaval Los vídeos estos que suben son graciosos, eh Tiene pocos seguidores Ah, voy a seguirlo Ah, le doy No sé, tío Los vídeos que suben son graciosos Ya hemos visto un par Hay destinos peores que la muerte Es que, de verdad, fue muy incómodo, eh Fue muy incómodo, tío Fue muy incómodo Vamos a ver Qué vemos ahora Vamos a ver el vídeo de Argentina Que ha pasado el slip Va Por Helsing odio a los nazis Por Helsing No por lo que hicieron históricamente, ¿no, Betal? Joder Lo de Shingeki salió en la primera parte, Ángel, creo A ver, Tokyo Revengers Vale, te la puedes ver, sin más Verte el manga Lo que pasa es que Tokyo Revengers los fans exageraron mucho Exageraron mucho Es una obra en plan ¡Bueh! Está ahí, no está bien Está normal Pero es que los fans exageraron mucho Y lo peor es que, quiero decir Para obras de, de, de De, lo diré, de pandilleros Tienes obras mucho mejores Como por ejemplo ¿No tengo manga por aquí? Sí, lo tengo por aquí Como este Como este, Sukenrok Muchísimo mejor De pandilleros Tienes uno que se llama Oat Si no me equivoco También de pandilleros Que está muy, muy, muy bien Está muy guapo Y eso yo lo recomiendo mucho más Porque se centran mucho más en el mundo de las pandillas Y están muy guapos El de Oat está bastante, bastante guay Y el de Sukenrok Es una pasada Lo primero que me han animado series de Tokyo Rebellion Es que los fans copian lo que hacen Y se dan mostraristas Esas madres no se pueden Eso ahí está claro Si no, Sukenrok Tiene un arte hermoso Hermoso De verdad es muy bueno ¿El Boichi se llama? ¿No? ¿Es Boichi? Sí, dibuja unos culos impresionantes De verdad tiene una obsesión con los culos Yo no sé que tiene ese hombre Pero bueno, vamos a ver esto ahora